Buenas tardes, iniciamos con los deportes, el técnico Ronald González se alista y esperará a Yeltsin Tejeda para ver si puede estar en el Clásico Nacional, el que no estará del todo será Josué Martínez. Esto lo hago por la necesidad que tenemos, si tuviera el plantel de 26 jugadores, 25 como ya lo hemos tenido todo el año, seguramente no esperaría nadie, pero ahorita estamos en la necesidad de esperar. El estratega Morado reconoció que por primera vez en el torneo tendrá que esperar a última hora para conformar su equipo titular por el tema de lesiones. Según el cuerpo médico hacen todo lo posible para recuperar a Yeltsin Tejeda, mientras Josué Martínez quedó fuera del Clásico. No hay daño de fibra muscular, no hay desgarro, eso nos pone bastante positivos de vista al Clásico. Tenemos todavía horas importantes para mejorar su estado. Sí, estamos un poco mermados con respecto a cantidad de jugadores, especialmente por las lesiones. Nos hubiera encantado llegar a esta instancia con todo el equipo como lo tuvimos hasta hace un mes y medio, repito, pero bueno, el fútbol es así. González dejó claro que los laterales en el Clásico volverán a ser Michael Barquer y Jordan Smith, quien regresa de su sanción.